En tiempo y forma continúan las obras de mantenimiento y restauración de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que se realizan con motivo de la próxima visita del Papa Francisco, aseguró Raúl Delgado Lamas, director de Sitios y Monumentos del Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Vamos en tiempo y forma, estamos trabajando tiempo completo. Nosotros llevamos más del 50% de los trabajos que se planearon. Estos trabajos tienen que terminarse el día 10 de febrero, que es la fecha que nos han marcado las autoridades presidenciales a través del Estado Mayor, que tienen a su vez la encomienda y las tareas de la seguridad, tanto del presidente como del Santo Padre. Sobre la inversión que ha llevado esta restauración, el también arquitecto señaló que aunque no tiene una cifra exacta, se estima que costará alrededor de un cuarto de millón de pesos. El presupuesto se va totalmente a determinar cuando hayamos concluido los trabajos, toda vez que salen algunos imprevistos, alguna recolocación de algún cable, la renivelación de los escalones a la entrada, en fin, y algunos arreglos en la parte norte de la catedral, porque el padre, el Papa Francisco recibirá allí a los representantes de las iglesias que están representadas en México. Detalló que entre las áreas de mantenimiento y restauración están la cúpula central, la fachada, puertas de entrada, rejas y al interior. Se realizan trabajos de limpieza de pilas bautismales y óleos de la sacristía, entre otros. Hay un equipo de trabajo mixto de arquitectos, de restauradores y de técnicos especializados. Es el monumento más emblemático religioso de este país, tanto por su envergadura como por la cantidad de obras artísticas que guarda. Son más de mil bienes culturales y también su propia arquitectura. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Max Frías, Notimex.